Hola, ¿qué tal? Yo soy Chale Espectáculo, me encuentro en el Santuario Artístico de Aguascalientes. Invitado de honor, mi Alex Treviño, muchísimas gracias por venir. Te vamos a entregar un reconocimiento, te lo voy a leer, lo que significa el Santuario Artístico. Reconocimiento, ganar don especial de honor por tu trayectoria en la música. Alex Treviño, Grupo Terrenal, estuvo aquí en el Santuario Artístico y también algo que se caracteriza de lo que es el Santuario es la labor social y es la belleza del alma del corazón. No se puede ver a través de los ojos, solo se puede percibir por medio del amor que vamos al prójimo. Si todos tuviéramos la fortaleza para desarrollar esa virtud, el mundo sería distinto. Aguascalientes, México, febrero 2022, Chale Espectáculo. Gracias. Muchas gracias. Muchas palabras. Pues de verdad me honra mucho, Charly, me honra mucho tu reconocimiento, que sobre todo pisar este lugar como es, es un lugar santo, porque que vienen artistas de talla internacional, mundial y estar en este lugar de verdad me honra mucho y me da mucha, mucha, mucha alegría y te agradezco que hayas tenido la humildad, que hayas tenido el tiempo de aguantarnos un ratito. Gracias. De verdad te agradezco mucho a la gente de Aguascalientes. Este lugar es un lugar muy especial para todos los artistas que vienen porque pisar este lugar significa mucho, de verdad tiene un peso muy importante y estar aquí me honra de todo corazón y espero, espero volver más seguido, de verdad y muchas gracias Charly por todo. Gracias.